Buenas tardes Buenas tardes Vaya Lodzo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Eva! No, 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 no... ¿Qué quieres? Sí, mira, sí, mira. Papá, trajemos profesionales, es otra cosa, ve. Toma. Ya. Ah, ya me tocó bien. No, bueno, sí, yo le meto un poco. Un placer haber trabajado con ustedes. Aunque me hayan aburrido de las cosas. Bueno, para que de alta tengan un placer. Lo que tienen es un placer, ¿eh? Ah, ajá. Tranquila, Mariana. Pero... No, 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 no. No, 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 no. ¿Me entiendes? No, 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 no. Qué niña. Qué niña. Me parece que me agradecen mucho haber estado en su corto. Voy a subir el sueldo la próxima vez. ¿Vos? Muy bien. Esperamos haber estado a la altura de las expectativas. Realmente nos ha encantado trabajar con ustedes. Yo creo que hemos realizado un maravilloso trabajo. Estupendo organización. Muy buena organización. Créo. Créo. Créo tu cámara. Esto es casi lo último. G-M-O. Desviciéndose. Contento, señor. Ya acabó. Ha tomado el tiempo exacto que debían haber tomado a pesar de las fallas técnicas que no han sido ocultas de ustedes. Así que estoy contento. ... ... ... ... ... ... ...